La ley ecuatoriana señores no es ningún cuento ni nada por el estilo Según la ley ecuatoriana el artículo 55 numeral 14 expresa lo siguiente Vehículos eléctricos para uso particular, transporte público y de carga Se entenderá por vehículos eléctricos a los propulsados únicamente por fuentes de energía eléctrica y cuya carga de batería emplee exclusivamente este tipo de fuente de energía Además deberán producir cero emisiones contaminantes directas En ningún caso se entenderá a los vehículos que cuenten con sistemas de autogeneración con fuente de combustión interna independientemente de su configuración con vehículos eléctricos ¿Esto qué quiere decir? Pues que este drama del e-Power desde el principio que nosotros lo comentábamos que era un vehículo híbrido Era porque no había espacio ilegal Había un espacio ilegal Había un hueco Según las nuevas reformas de la ley orgánica de competitividad energética aquí en Ecuador En el artículo 55, ni siquiera para decir que lo estamos inventando Esto es la ley ecuatoriana señores No es ningún cuento ni nada por el estilo Según la ley ecuatoriana el artículo 55, número 14 expresa lo siguiente Vehículos eléctricos para uso particular, transporte público y de carga Se entenderá por vehículos eléctricos a los propulsados únicamente por fuentes de energía eléctrica y cuya carga de batería emplee exclusivamente este tipo de fuente de energía Además, deberán producir cero emisiones contaminantes directas En ningún caso se entenderá a los vehículos que cuenten con sistemas de autogeneración con fuente de combustión interna Independientemente de su configuración con vehículos eléctricos ¿Esto qué quiere decir? Pues que este drama del E-Power desde el principio Que nosotros lo comentábamos que era un vehículo híbrido Era porque no había espacio legal ¿Había un espacio legal? Había un hueco Donde está el hueco está la Trump prácticamente Porque claro, la marca lo que prometía en ese espacio era Que antes decía tracción eléctrica, ¿cierto? Un vehículo eléctrico era reconocido por tener tracción eléctrica ¿Qué hizo la marca? Hacer un auto con tracción eléctrica Pero la fuente de alimentación de ese auto de tracción eléctrica Seguía siendo un combustible fósil Entonces, en mi comentario en este caso Para que la gente me comprenda La ley, o sea, el objetivo de este tipo De la ley orgánica de competitividad energética Tiene la final de garantizar el uso de combustibles fósiles O sea, evitar el uso de este tipo de combustibles Y aumentar el uso de vehículos eléctricos De hecho, por eso hay muchas reformas que se hicieron en esta ley también Que había el tema de los vehículos de transporte público Que se suponía que para 2025 iban a pasar totalmente todos, todos eléctricos Y ahora se cambió al 2030 Pero el objetivo de la ley es incentivar el uso de vehículos eléctricos Y evitar el uso de combustibles fósiles No tenía sentido que se les dé beneficios arancelarios A este tipo de nuevas supuestas Porque aparte le ponen e-power para que se le dé más eléctricos Exactamente, o sea, el problema más grave aquí Es que a la gente se le quería convencer Literalmente convencer De que este e-power es un vehículo eléctrico Que está propulsado Por un, o sea, que tiene una tracción eléctrica Sí, esto es completamente diferente Pero sigue consumiendo combustible de manera tradicional Entonces, con esta ley, ¿qué es lo que está diciendo? De que prácticamente estos vehículos pseudoeléctricos Dejan de pertenecer a este segmento eléctrico Y terminan siendo híbridos Híbridos por completo Exactamente Básicamente de eso Así que para que la gente ya tenga un poco más de sentido en eso Que se dé cuenta Que al final Porque también hay una cosa que hay que decir Hubo una publicación De un medio nacional Que hacía ver como que el Ecuador estaba O la ley cuatoriana estaba En contra de las nuevas tecnologías O de esto que hizo Nissan Y para mí no es nada eso Realmente yo creo que el Estado con esto Lo que hizo fue poner las cosas en frío Y decir, a ver El objetivo de esta ley Es evitar el uso de combustibles ¿A dónde vas? Es que está bien ¿A dónde vas, Pato, con este tipo de cosas? Si hay que tener un rullo de Pato Ahora sí es beneficio Es que imagínate ¿Cuál es el beneficio? Pues el tema arancelario Eso Bájame el precio Yo lo vendo más caro Y les meto el cuento al consumidor De que es un carro eléctrico Cuando no es un carro eléctrico Si, ¿no? Y le ponen e-power, ¿no? Con la e-grand Y todo Para que suene más eléctrico Y la gente se dé cuenta Y no, y vive el manejo eléctrico Vive el manejo eléctrico O sea, era de cierto Vive el manejo eléctrico O sea, no tienes en... Y nosotros hace un año Estábamos sin toda la razón, señores ¿Por qué razón? Porque desde el principio decíamos Es ilógico que quieran meter En una categoría como eléctrico A un vehículo que funciona con gasolina Propulsado con un motor Terminativo A combustión Pues automáticamente Ese es un vehículo híbrido Y ahora Es que ahí viene La diferencia La gran diferencia Exactamente Hay una gran diferencia con los híbridos Porque los híbridos ¿Qué es lo que hacen? Aparte de que generan energía La reservan Con una batería mucho más grande Y tienen también la tracción Porque acuérdense Que este tipo Por ejemplo, el e-power El X-Trail Tiene una batería de 2 kilovatios dura Como tú dices Más pequeña Y solo 2 a 3 kilómetros de autonomía Entonces, tiene una autonomía todavía más baja Que la de un híbrido Sí O sea, recto Y la marca te decía 900 kilómetros de autonomía Con un auto eléctrico Pero si son 900 kilómetros que tienes Porque se te vació el tanque De la gasolina súper Que vas a tener que ponerle este carro No, y la mentira más grande Y que te decían Que es lo que hicimos en el primer video Es que te decían Que ese tipo de sistemas Era porque en Latinoamérica No había una red de electrolineras No había una red de electrolineras Entonces decían No sean isbelinas Ayudarles Porque no tienen electrolineras Entonces hicimos este sistema Para que ustedes tengan Un carro eléctrico Pero tengan que ponerle gasolina La gasolina sea si hay Es cierto Y había gente en los comentarios Que nos decía Pero como ustedes se quejan Y hay gasolineras Y es justamente Pero entonces no tiene sentido Mejor comprémonos un carro a combustión Y ahí tienen las gasolineras O sea, no tiene No tiene sentido Yo antes comprendí un poco El sentido de gente Que se lo compraba Porque decía Bueno, son beneficios Que tiene el carro eléctrico Personas que O sea, nico y placa Cosas por eso Primero Primero El poder adquisitivo Porque el carro De por sí No está nada económico Si es un carrito Que tiene su costo Que entre en el tema Del pico y placa Pues también Era un beneficio Mira, sabes que Tengo Es un carro eléctrico Y tranquilamente Y tranquilamente yo puedo Circular en pico y placa Y ojalá que decir El pico es solamente Para ciertas personas Ya vamos Ya vamos al tema De beneficios tributarios Y ahí vamos a explicar El tema Específicamente Pero que te vengan a decir Ya con ley en mano De que ese carro No es un carro eléctrico Qué decepción Para el que lo haya comprado Claro Qué decepción Para el que lo haya comprado Y hubo mucha gente Cuando yo saqué el artículo Sobre este tema Que me ponía Y ahora qué hacemos Los que compramos Y ya no hay pico y placa ¿Qué pasa con el pico y placa? Ok, claro Vuelve a la normalidad Amigo Claro, vuelve a la normalidad Vuelve a la normalidad O sea Bienvenido en un torneán Si te compraste el e-power Gracias por quedarte Hasta el final de este video Y no te olvides Que toda la información De este video La tienes muy completa Y a detalle En www.fallas.com También nos puedes seguir En todas nuestras redes sociales Oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también Si te gusta el tipo de contacto Puedes darle like Suscribirte Poner la campanita Y además también Dejar tu comentario Ahí abajo Que son muy muy importantes Para nosotros Además también Puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos En esta carrera Yo como siempre Soy Carlos Ruález Esto como siempre Estuvo Fallas Mis amigos Y nos vemos En un siguiente video Bye Chau! No! No! Gracias por ver el video.